El TIC nos fue chisleando y además nos dejó peinaditos, sorprendiéndonos con dos elementos, ¿no? O sea, le dimos nosotros uno y él nos dio dos elementos para... Y nosotros entonces tenemos que trickear dos elementos. O sea, podríamos dar, en la búsqueda del transporte, podríamos estar dando dos, pero la idea es ir sumando, ¿no? Así que si vamos a tener transporte, si vamos a conseguir transporte, a tratar de conseguir transporte, hay que llenar ese transporte. Exacto. O sea, ¿con qué le vamos a llenarle? Y por eso estamos aquí, en Bioalimentar. ¿Y qué es Bioalimentar? Mi nombre es Edison Javier Garzón Garzón. Yo soy el presidente ejecutivo de Bioalimentar Compañía Limitada. La historia de la compañía data desde el año de 1967, cuando mis padres contrajeron matrimonio. Empezaron ellos allá, tan pronto se casaron con un patrimonio de 100 gallinas por capital inicial, hasta que llegamos a convertirnos en una de las compañías líderes en el país en temas de nutrición, no solamente animal, sino nutrición humana también. Hasta el año 2020 queremos ser la empresa agroalimentaria más eficiente y rentable del país. Bioalimentar tiene cinco áreas de negocios y todos involucrados con la nutrición. En el segundo negocio que tenemos es el negocio de nutrición de mascotas. En este negocio tenemos marcas como Cani, tenemos marcas como Gatuco, marcas como Nutri-Tech, marcas como Mambo Dog y otras marcas que hemos venido desarrollando. Y son alimentos premium, somos la única marca o la única compañía avalada para hacer alimentos premium para mascotas. Este es el negocio que más lo queremos porque no es un negocio de nutrición, sino es un negocio de sentimientos, es un negocio emocional, porque la mascota es un miembro más de la familia. Nuestra presencia es en el mercado total, en el Ecuador, en el 100% de las provincias estamos ya, somos el principal importador de las islas de Galápagos. Nuestro alimento está catalogado como el único avalado para poder estar dentro de las islas. Veo a Bioalimentar como no un centro de experimentación, sino un centro de apoyo y un centro donde damos valor a las ideas. Y ese valor a las ideas hace que la compañía sea más grande cada día. Y desde que incorporamos a la felicidad como valor corporativo de la compañía, las cosas caminan de distinta forma. Entendemos a la felicidad como el bienestar. Si amas lo que haces, vas a estar bien. Cada vez que un consumidor vea un producto de Bioalimentar, queremos que sepa que es de calidad, que es lo mejor el Ecuador y se sienta orgulloso de que esta compañía también se rasgue en términos de que estamos construyendo país, estamos haciendo industria, estamos peleándonos todos los días por este país. Y es importante que asimismo los consumidores sepan valorar los productos de calidad. Y esta compañía lo que produce, aparte de felicidad, es calidad. Y estamos en su planta en Ambato. Sí, tres ras por Ambato. Ras, ras, Ras Ambato. Así que veamos a sus personeros que nos están esperando. Ya que piden de favor, ya nos registramos en la garita. Garita de Ángel. Gracias. Así que vamos para Patricio. Se le ve el nombre, dice Patricio. Hola Patricio. Hola Patricio. ¿Tú qué haces en Bioalimentar? Yo soy el vicepresidente administrativo. ¿Está bien? Vicepresidente. Oye, ¿y qué es esto? ¿Esto es la fábrica? Este es nuestro centro de distribución. O sea, nuestra planta está en el parque industrial, el producto viene y de aquí se distribuye a nivel nacional. Así que vamos a conocer. ¿Podemos conocerlo? Sí, vamos a conocer. Lógicamente primero tenemos que identificarnos aquí con seguridad. ¿Tenimiento? ¿Cómo le va Don Juan Bimboza? ¿Cómo estás Juan? Bienvenido a Bioalimentar. Muchas gracias. Tenemos que entregar la credencial para la... Muchas gracias. Y eso, muchas gracias. Qué loco como el man de calle Trecer. Ya. Vamos a continuar, por favor. Me lo hizo. Tenemos las bicis porque les copiamos el proyecto de BiciQ, seguimos a Google y vimos unas cosas interesantes. Así que como este campus es grande, pusimos las bicis para movilizar a la gente. Públicas para los que, los visitantes y los trabajadores. Aquí internamente se inscriben, hay un programa igual, te inscribes y eres un miembro. Pero en este caso para los visitantes podemos utilizarlas de una vez. Por eso, ¿cuál es la empresa con las mejores changas del Ecuador? ¡Viva Libertad! Entonces, ¿nos vamos en BiciQ? ¿Puede que ver? Sí, antes tenemos una sorpresa de parte de marketing. Vea, ¿sabían que veníamos? Como más o menos sabíamos que venían. Bueno, venían, les preparamos unos pequeños obsequios para las marcas. Esta es para el batuco, esta es para el peruño. Bien, ¿cabeaste para que nos ponemos ahorita? ¡Claro! Y es todo, ¿cuál es la necesidad? Muchas las desgracias. ¿Tienen varias estaciones como estas? Sí, tenemos varias estaciones. La idea es que... ¿Varias estaciones? En Codullo solo se veía que había verano e invierno. Invierno y lluvia. Mira, tenemos varias estaciones porque queremos que toda la planta tenga acceso y pueda movilizarse. ¿Me entiendes? Es un proyecto a largo plazo. Siempre de reverso. De reverso. ¿Y a dónde llegamos? De reverso. Bien, lo que ustedes van a ver ahora es el área de materias primas, el almacenamiento de materias primas. ¿Y a las primas? De las materias sobrinas. Así que ahora vamos a conocer a Alberto. Alberto está a cargo de la planta de aquí. Alberto. Me gusta mucho gusto. Me gusta mucho gusto. Esta es una planta de almacenamiento. Almacenamiento. Así que por favor, vamos Alberto a conocer cómo funcionan los hilos. ¿Ok? Por favor. Bueno, vamos, llegamos por favor. Acompáñenos por aquí. Vamos. Vamos. ¿Cuántos hilos hay? Tenemos cuatro hilos de 5.000 toneladas cada uno. 5.000 toneladas. Exactamente. En los tres están llenos de maíz. Están hasta el cono. Están más de 5.000, un aproximado de 5.033. ¿Eso son cuántas choclos más o menos? Claro, eso debe ser choclos. ¿Y dónde dejan las tusas? ¿Dónde quedan las tusas? No, no. O sea, esto para un humita. A mi suegra con un hilo de estos. Quedo, pero Pepa. Ya después se quejan de que solamente nosotros nos divertimos. Ahora le vamos a mandar al hippie. Se va a subir allá, no sé para qué. Pero es por más o menos porque está ahí, ¿no? Como el man es el que subió al Everest. O sea, el primer blanco que se subió al Everest. ¿Por qué te subiste al Everest? Porque estaba ahí, dije. Ya, pero no, no. El turco me explicó mal. No es Tele13. Exacto. Así ve, dale, Duan, dale. Dale, Duan. Dale, Duan. Dale, Duan. Dale. Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job, eh. ¡Eso sí! Te voy a subir al silo, ¿qué va a haber? Y se parte a la cima del silo, va a haber el silo, va a haber el silo, vamos. Vamos a sentarse, nos esperamos, ya está bien. Eso, denle la manita, denle la manita, viene mi gozo esa vez. Muy bien, lo hicieron muy bien. ¿Qué tal el Jero como acompañante? ¿Bien? Bien, bien, toma, sí, muy bien. ¡Ahí, bien, bien! Le abrazo arriba, dice. Lo que pase en el silo, se quede en el silo. Muchísimas gracias. ¿Y usted aquí, no? Sí, vamos. Vamos, 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 entonces, bien. Vamos, nos vamos. Ok, vamos a conocer Amable Cortés, es la persona... ¡Amable Cortés! Sí, que está a cargo de... ¡Amable Cortés! Hola, ¿cómo vamos? ¿Es Amable Cortés o Amable y Cortés? Y Cortés. ¿Y todo es usted? Amable Cortés. Todo. ¿Y su segundo aprendido, por si acaso? Cando. Cando, mía, Amable y Cortés, Cando. Amable y Cortés, Cando, pero vente. Yo ya soy, eh, turro y churrico. ¿Dónde estamos ya usted, don Amable? ¿Qué tiene a cargo usted? Yo la dirección de las bodegas. ¿Ya? Yo recibo el producto y despacho aquí. Listo, don Amable, esta es la bodega, ¿qué nomás hay aquí? Lo que tenemos acá atrás son los rasos donde tenemos todo lo que es cani, todo lo que es alimento para perros, gatos. ¡Eh! Ahí está. Como nos gusta. O sea, ¿pero hay furn? O sea, para, digamos, en jaurías, ¿para cuántas jaurías hay aquí? Hijo, para toda el Ecuador. Sí, o sea, hay furn? Todo. O sea, se distribuye a todo el Ecuador. A todo el Ecuador se va a tener. Ya. Sí, está bien. Pero, ¿alguna vez se queda vacía esta bodega o no? O sea... No, nosotros mantenemos un stock siempre. O sea, toma, pon, pon, lleva, lleva, trae. Exacto. ¿Pero a cada cuánto le llega el producto? Diario, está llegando. ¿Diario o llega? Por estas puertas y se nos va por ese lado. Ah, entra por aquí y se va por allá. Exacto. O sea, usted tiene trabajo como en motel, entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. O sea, los clientes, los clientes. Bueno, pues, también. Pato, esto ya está muy hablado. Esto ya nos dimos la vuelta por todo lado. Está enorme, lindísimo. Increíble. Pero nosotros vinimos con unas cochinas intenciones acá. Venimos a truquearles. Venimos a truquear. ¿Con quién podemos truquear? ¿Con quién podemos hablar para proponerle un truque el día de hoy? Con Gran Jefe. ¿Y dónde se encuentra Gran Jefe? Gran Jefe en Gran Cascada. Quizás en Gran Cascada. No, en Gran Oficina. Vamos a ver. Es Gran Cascada y Tango en contra de nosotros. Ahí está. Edison, que no le digamos Gran Jefe Pluma Blanca. Ella nos abandonó, pero temprano. La que nos abandonó. No, para nada. A mí me abandonarás, pero de mí nunca te olvidarás. ¿Cómo estás, Edison? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenido. Tenemos algo que proponerte. ¿Será que nos vamos a sentar? Por supuesto. ¿Ladón bueno a la izquierda y eladón malo a la derecha? Ven, ven acá, pero. Si quieres, yo me pongo a la derecha. En mi tierra decimos la chucha al medio. Venga. Ahí está. ¡Ah! Qué rico de sentarse. Bueno. ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Aquí trabajando muy fuerte. Hoy va casísimo. Ya visitamos todo. Nos dieron la vuelta como que nos quisieran vender algo. Estaba lindísimo. Buenos vendedores. Nos convencieron. Nos convencieron. Entonces venimos a comprarte la planta. Efecto. Estamos hablando bien. Pero bueno, en todo caso, venimos a proponerte algo. Porque ustedes obviamente trabajan con gatos y perros. Y te venimos a proponer requear algo ahorita mismo. Verás. Tenemos una fundación que se... Nosotros no. Trabajamos con una fundación. O sea, conocimos una fundación que se llama Camino a Casa. Exacto. Camino a Casa trabaja con fauna animal. Ah. Qué bueno que está abandonada en la calle y que los rescata. Tanto perros como gatos. Y pues nos da su seguimiento y les busca un hogar. Y además, les alimenta. Alimenta a más de 600 perros cada fin de semana. Y además, al mismo tiempo educan. Educan a todos y todas nosotras y nosotros. Que tener una mascota es una responsabilidad, ¿no? Entonces, realmente trabajan en ese sentido. Y hacen una gran, gran labor por nosotros. Porque ellos sí cuidan de nuestros primos menores que son los perritos y gatos. Necesitan alimento para trabajar. Y alcen la mano. ¿Quién produce alimento para perros y gatos? ¡Bien! 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 Pero no es cualquier alimento, ¿no? No, no. No, no. Es buen hacho. Sí. Definitivamente han venido al lugar correcto. Sí. Porque después de que se han dado una vuelta por las instalaciones han conocido. Aparte de nuestras certificaciones y demás, yo estoy seguro que esta causa por la que están haciendo estos animalitos van a estar bien nutridos. Así que yo quiero felicitarles por lo que están haciendo. Definitivamente esto se enmarca dentro del plan de responsabilidad social corporativa que tenemos nosotros como compañía. Bien. Y adicional, considero yo que estar no solamente nutridos sino bien alimentados es fundamental. Y al estar aquí están en el mejor lugar del Ecuador porque tenemos los mejores alimentos premium del país. Ya, pero bueno. Eso ya es todo chévere. Pero hasta que viene la parte. Nosotros queremos truequear algo. Bueno. Te trajimos algo para truequear por alimento para estos perros por un año. Te hemos traído una caja. No, no. Una caja con algo adentro. Con algo adentro. Con algo adentro. Por favor. Porque al final cosas con precio y un montón de cosas y con plata se hacen lo cual que cosa. Y con historia. Y esto, claro, el valor que le da a este elemento que tenemos aquí adentro es la historia, es la persona y todo lo que sucedió. Primero te enseñamos el objeto. Es una pantaloneta. Pero no cualquier pantaloneta. Esta es la pantaloneta de entrenamiento del mundial 2006 que utilizó en el mundial 2006 el goleador de la selección, el Tim Delgado. Excelente. Excelente. Tiene mucho valor. Sí. Todavía huele a Tim. Entonces, queremos ver si es que... Es factible, ¿no? Como te digo, digamos la pantaloneta tendrá su precio comercial, pero no hay otra pantaloneta de entrenamiento del mundial de Tim Delgado. Original. Que puede ser de ustedes si requeamos por un año de alimentos. Dianita. Pásenme, Patricio. Pásenme. No, no. La masa loca. Piénsalo. No, mira. Yo creo que a esas requeamos. ¿Trequeamos? ¡Bravo! ¡Tenemos reque! ¡Muy bien! Esta es. Y viene con caja. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, como nosotros no somos reque nomás, a nosotros no nos tienen que entregar nada. Confiamos en ustedes. No, no, no. No nos vamos a estar llevando comida para un año. No es ese de que les embarquen. Así es. Repen y nos lo cargamos. No, no. Lo que vamos a hacer es hacer una entrega. Y nos vemos ahí. ¿Nos vemos en la entrega? Por supuesto que sí. Ya pues. Muchísimas gracias. Estén muy bien. ¡Rap! 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 ¡Viva! ¡Vamos! Bueno, bueno, estamos en Motor 1 porque nosotros comenzamos esto con un reto. y ya tenemos el elemento final para el reque final. Queremos ver si es que esto es lo suficientemente valioso como para truquearlo por una trimoto. Música 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 Música